María Esther Liñán Ramírez, de 50 años, murió al recibir una descarga eléctrica cuando al parecer conectaba una estufa en su vivienda, ubicada en el barrio La Roca del municipio de Agustín Codazzi Cesar. Pasadas las 9 de la noche del sábado 12 de agosto, una mujer perdió la vida luego de recibir una descarga eléctrica. El lamentable caso ocurrió en el municipio de Agustín Codazzi Cesar. Al parecer, la víctima, identificada como María Esther Liñán Ramírez, se encontraba realizando los quehaceres de la casa cuando presuntamente al conectar el cable de la estufa recibió una descarga eléctrica. De acuerdo con lo manifestado, el esposo de la hoy fallecida, aunque arribaron al lugar, se encontraba laborando y al llegar a casa encontró a su compañera tendida en el suelo sin signos vitales al lado del cable de la estufa. La mujer tenía 50 años y residía en la Manzana C Casa 15 del barrio La Roca de la mencionada población. Funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron actos urgentes y llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar.